Bueno, querés contar, tu experiencia es más sobre, vos trabajás sobre prendas y supra reciclás, no tenés como este desafío del material, ¿o me equivoco? Tengo el desafío porque me gusta mucho cuestionar, y cuando empecé a trabajar con tintes y estampas vegetales, obviamente la alternativa a comprar un rollo de no sé qué por Mercado Libre, o en Once, o donde sea, por el estilo, es muy cómodo. Pero bueno, como uno tiñe, trabaja con los hijos, en la casa, en un ciclo que está vivo, de repente va a ser una cacerola, se sale el agua toda amarilla, que es el residuo de todo esto que estaban hablando. Entonces, para mí, la búsqueda del origen de ese soporte vegetal natural, real, no solamente natural de que el algodón no tiene agrotóxicos, sino también de que las personas que estuvieron involucradas en ese proceso tienen una vida saludable como la mía, o que de repente yo consumiendo este algodón se las puedo asegurar también. Y desde ese lugar, aquí en Bosque de Gracias, nos gusta tramar redes con seres que ya tienen un proyecto que está sucediendo en torno a ese lujo que me representa a mí, este algodón que viene de este grupo de familias que han podido proyectar un diseño de desaceleración de la industria y entendernos como una industria a escala humana, en donde podemos industrializarnos, pero con normas claras en torno al buen vivir. O sea, no somos una máquina, no somos el ser que aprieta un botón y hace las cosas como una máquina, somos seres sintientes y, por lo tanto, no hacemos tiempo. Entonces, en el verano, que me muero de calor, seguro hago cosas más resguardadas, y así sucesivamente, ¿no? No podemos hacer todo, todo el tiempo. Eso no es de los organismos vivos. Entonces, por ejemplo, tengo para puestas de Remira, que tiene estampas de radial, y la confección es de Club Social de Costura. De repente yo estando en Chubut, en un pueblo muy pequeño, bastante lujo de las ciudades, en un esquema de producción, de vida, y de todo, bastante ermitaño también, porque hacemos muchas residencias y voluntarios en la chacra que nos atesoran el centro, ¿no? Que nos traen a trabajar con la naturaleza en un montón. Y para mí siempre es imposible que no estemos entramados. Entonces, de repente, yo me di cuenta que tengo un don para colorear, y la valoro, y la hago a Romy, que tiene un don para gestar una red de mujeres que costuran prendas con un algodón que yo me puedo asumir al origen, y lo tengo acá en Chubut. De repente, si yo quisiera mover el algodón, hacer toda esa gestión, nos gusta el colaborativo. Es como que más allá de que pueda hacerlo o no pueda hacerlo, me salga más caro, más barato, no sé, nos gusta el colaborativo. Nuestra búsqueda como desde el soporte está por ahí. Y si está usado, mejor, porque poderle dar vida a un objeto que entendemos como basura, cosas que están como en mal estado. Pero en realidad, algo previo a la basura es el residuo. El residuo es la pila de ropa que tengo en casa que no la ve, no la que está en la basura tirada, echa pelota. Eso también, que no tiene vida, que no le estoy dando uso, representa en mi vida, o en mi taller podría ser también, ¿no? Un desorden, un residuo al que le puedo dar vida, le puedo dar valor, lo puedo cargar de un mensaje que tiene que ver con mi territorio, y de esa manera también enjambrarme como la deja, ¿no? Como multiplicar este mensaje de que es posible vestirnos como seres de naturaleza, desacelerando la industria, primero que nada. Y es fundamental que tengamos estos encuentros en donde ya sé que cuando alguien me diga Chaco, las voy a ver a esas tres, se me van a venir así como en una peli. Y al estar trabajando con tejidos, tenemos una habilidad en la mano para tejer, como esta mano creativa disponible para tomar redes, ¿no? Nuestro proceso productivo es bastante cotidiano y tiene mucho que ver con los ciclos naturales. Entonces, de repente ahora, en primavera, que hay muchas hojas nuevas, como con un color increíble, tiene mucha temporada de coprint y estampas sólidas, y quizás en invierno que hay mucho fuego disponible en la casa porque nos calentamos con fuego, cocinamos con fuego, hay fuego afuera, hay fuego en todos lados, hay un montón de colores plenos. Entonces, nuestros ciclos son estacionales en la manera de producir también. Bueno, gracias.